La unidad educativa franciscana San Antonio cerró la celebración de las festividades de la institución y su patrono San Antonio de Padua. El pregón salió desde el parque central donde se concentraron cientos de estudiantes santonianos que alborozados portando pancartas, globos, pitos y personificando a quienes con orgullo lucen sus atuendos franciscanos y van por el mundo socializando los dones de San Antonio, santo patrono de la unidad educativa recorrieron las diferentes calles de la ciudad. El padre Luis, rector de la unidad educativa, gustoso accedió a dialogar con nosotros. Estamos celebrando las fiestas de nuestra institución. El 13 de junio de cada año se celebra la fiesta de San Antonio de Padua, patrono de la unidad educativa San Antonio y patrono también de la pastoral vocacional de la orden franciscana a nivel del mundo entero. Conozcamos quien fue San Antonio de Padua, patrono de la unidad educativa San Antonio. Claro, la vida de San Antonio de Padua en sus distintas facetas. Primero, como un gran predicador que convirtió y conmovió los corazones especialmente de los más descreídos. Segundo, fue un gran líder porque supo dirigir a todas las gentes, especialmente a la juventud, a quien pues él apreció con mucho cariño. Y finalmente también fue el primer profesor de la orden franciscana, quien por pedido de San Francisco enseñó a los primeros frailes en el siglo XIV. El padre Luis, rector de la unidad educativa San Antonio, se satisface haber cumplido con éxito todas las actividades conmemorativas de la unidad educativa. No, esta es la que ya cierra prácticamente el programa en este año. Hemos tenido la novena de preparación, hemos tenido un compartir fraterno, la celebración eucarística de la fiesta que fue al mediodía, este pregón y esta noche la velada de la confraternidad antoniana. El evento que cerraba las festividades pudo unir a toda la comunidad antoniana, directivos, docentes, estudiantes y padres de familia con gran euforia ratificaron su confianza a la institución. Vicente Peso, Tele Milagro.